Quítese el uniforme y verá quién soy yo. Según el informe de las autoridades, la situación se presentó cuando la pareja que se movilizaba en un vehículo de placas venezolanas pasó por encima de un separador vial, violando las normas de tránsito y poniendo en riesgo otros vehículos. El cuadrante detiene un vehículo que estaba realizando maniobras peligrosas, tres ocupantes del vehículo que presuntamente se encontraban en estado de embriaguez. Se detienen para realizar una verificación de rutina. Al descender del vehículo, los ocupantes del mismo arremeten contra la integridad de los policiales que se encontraban haciendo el registro. Estas imágenes, captadas por uno de los policías involucrados en el hecho, es considerada pieza clave dentro del proceso investigativo, que se adelanta contra estas personas que habrían promovido el ataque en contra de los patrulleros, causando heridas de consideración a uno de ellos. La mujer, que se dice abogada, amenaza con emprender acciones en contra de los uniformados. Porque vos podés ser muy patrullero de la policía, pero yo estoy abogada, soy abogada, soy abogada, soy abogada. Y ese puentecito, yo sí me voy con la procuraduría y te mando a vos, porque vos no sos detrás. ¿Usted cómo se llama, amigo? No, es que ahí está Oscar. Eber Serrano, ¿y usted cómo se llama? Patrullero Oscar Rivera. Oscar Rivera, eso, eso. Las tres personas arremeten contra la integridad de los uniformados que estaban conociendo el caso, emprenden la huida del sitio, con el apoyo de las unidades policiales se logra la captura de dos de estas personas, una mujer y un hombre, que en el momento fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de ataque a servidor público.